Esto es para vos, esto es para vos, Agustación 52 Ya no se deja ni por messenger, no se deja, no deja ni un mensaje texto, ya no responde ni al teléfono, será que se buscó a otro Ya no se deja ni por messenger, no se deja, no deja ni un mensaje texto, ya no responde ni al teléfono, será que se buscó a otro Me enamoré de una mujer completamente imaginaria, y con un cambio más que el corazón penetraba Sin mi explicación, desapareció, cuando con mi corazón, ella siempre fue, ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje texto, esa chica no responde Jugando con mi corazón, ella siempre fue, ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje texto, esa chica no responde Ya no se deja ni por messenger, no se deja, no deja ni un mensaje texto, ya no responde ni al teléfono, será que se buscó a otro Me enamoré de una mujer completamente imaginaria, y con un cambio más que el corazón penetraba Sin mi explicación, desapareció, desapareció Jugando con mi corazón, ella siempre fue, ella se cambió hasta el nombre, no me deja ni un mensaje Esa chica no responde, esa chica no responde Jugando con mi corazón, ella siempre fue, ella se cambió hasta el nombre, no me deja ni un mensaje Esa chica no responde, ya no se deja ni por messenger, no se deja, no deja ni un mensaje texto, ya no responde ni al teléfono, será que se buscó a otro Jugando con mi corazón, ella siempre fue, ella siempre fue, ella siempre fue Gracias por ver el video